¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video reseña de El Portero Valdomero. El Portero Valdomero es una de las novedades que nos llega completamente en castellano de la mano de Zacatrus y es un juego para entre 3 y 8 jugadores que tiene una duración estimada entre 15 y 20 minutos por partida y recomendado de 10 años en adelante. Un juego cuyo autor es Enrique y Tata y que yo creo que se puede convertir fácilmente en uno de los juegos estrella de estas navidades ahora, como vais a ver, por las cualidades que reúne. Estamos ante un juego de deducción en el cual todos los jugadores hablarán de un tema que ellos conocen salvo uno que tendrá que adivinar de qué tema se trata o por lo menos hacer parecer que sabe de qué tema están hablando. En este caso estamos hablando de este jugador, El Portero Valdomero. Y bueno, pues como veis los componentes de juego son bastante sencillitos, estas tarjetas en las cuales están representados los buzones de la comunidad y en una de ellas es Valdomero. Por otro lado tenemos aquí un taco de cartas que son de los diferentes temas que podemos hablar y dos dados que tiraremos para generar el tema al azar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Imaginaos una partida para 5 jugadores, pues lo que tenemos que hacer es coger 5 cartas 1, 2, 3, 4 y siempre tiene que estar incluido Valdomero, ¿vale? Así que será la quinta carta, la metemos estas, pues no hacen falta, las dejamos a un lado. Ahora cogeremos las cartas, las barajaremos y como veis aquí, pues por detrás son todas exactamente iguales y lo que haremos será entregar una a cada jugador, de tal manera que pues Valdomero siempre estará presente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos de información con estas tarjetas? Son todas iguales y lo que vienen a ser es una serie de coordenadas que nos darán los dados para ver de qué tema estamos hablando. En este caso el juego pues se nos presenta con un montón de tarjetas con diferentes temas. Aquí pues un tema de salud, superhéroes, instrumentos, alimentos y por otro lado pues también son diferentes, ¿vale? Herramientas, cuentos, prendas, así que tenemos un montonazo. Imaginaos por ejemplo pues que vamos a jugar con el de las bebidas, ¿no? Pues cogemos este, le dejamos delante y empezando por el jugador que haya sido la última partida pues Valdomero lanzará los dados y en este caso comprobaremos la tarjetita y veremos una coordenada, ¿no? 4 verde y 5 rojo. Pues con el 4 verde y con el 5 rojo tenemos el A2. Miramos aquí y vemos que A2 es RON, ¿vale? Así que el tema de que se va a hablar es el RON. En este caso los jugadores pues bueno, tienen un tiempo para pensar una palabra y es que cuando todo el mundo ya la tenga pensada tendrán que decir una palabra que esté asociada con el RON rápidamente, ¿vale? Imaginaos pues por ejemplo que ya está, que somos 5 y decimos que ya y uno pues dice por ejemplo miel otro pues caribe, otro pues piña el siguiente jugador vuelve a decir piña porque también la tenía pensada y bueno, pues en este sentido el juego dice que hay que decirla, ¿vale? Aunque te la haya dicho otro jugador, tú la repites. Lo importante es que las palabras se digan de manera rápida así que es importante por eso que todo el mundo las piensa a la vez y que después se suelten las palabras de manera rápida. Evidentemente el jugador que sea baldomero pues no ha tenido acceso a esa información, ¿vale? No sabe de lo que está hablando de RON. Entonces lo que se aconseja es que dé pues una palabra que sea un poco, un poco genérica y que pueda pues englobar todo esto, ¿vale? Y que bueno, evidentemente pues no se encuentre aquí. Imaginaos que por ejemplo pues decide decir cóctel, ¿vale? Pues pues caribe, coco, piña, cóctel, tal. Y ya pues cuando todo el mundo ha dicho su palabra empiezan a preguntarse entre los jugadores. Oye, pues tú ¿por qué has dicho piña? ¿Por qué has dicho miel? Bueno, pues yo creo que es que la bebida de la que estamos hablando pues se puede combinar bien con miel, por ejemplo. Y bueno, pues le preguntan a Valdomero que por qué ha dicho cóctel y dice bueno, es que con esa bebida pues también se pueden hacer cócteles, ¿no? Entonces pues bueno, podemos entender que puede ser tratarse de una ginebra o se puede tratar en este caso pues del RON o por ejemplo un zumo o una caipirinha, ¿no? Evidentemente pues es una palabra que englobe un poco de todo. Imaginaos por ejemplo que si Valdomero pues no tiene ni idea y dice una palabra que no está aquí pues se va a delatar, ¿vale? Todo el mundo le va a acusar. Entonces bajo esta ronda de preguntas todo el mundo pues tratará de defender su idea y una vez que bueno, pues que la gente lo empiece a tener claro se va a proceder a la votación. En este caso pues hay que tratar de buscar evidentemente entre los vecinos a Valdomero. Si todo el mundo acaba por votar a Valdomero bueno, pues ese jugador levanta la carga y efectivamente pues se descubre que ha sido Valdomero, ¿no? El lampillo. Sin embargo, Valdomero todavía puede ganar la partida. ¿Y cómo la puede ganar? Adivinando la palabra que es de la que se está hablando. Entonces, bueno, pues imaginaros en este sentido que los jugadores no pueden ser muy directos, ¿vale? Imaginaos que por ejemplo pues ha salido leche y coge uno y dice vaca, otro dice colacao, otro dice calcio pues evidentemente Valdomero pues va a saber que no es ni ginebra, ni té, ni cerveza y bueno, pues probablemente adivine que la palabra es leche, ¿vale? Entonces en este caso pues hay que ser un poco discreto y bueno, pues tratar de decidir un poco palabras que tengan que ver pero con la mayor cantidad posible, ¿vale? Sin que evidentemente se nos vea el plumero. Y bueno, pues lo mismo Valdomero. Tiene que ser genérico, evidentemente, si le están preguntando por bebidas y dice pues yo que sé, avión, que no tiene nada que ver con cualquier otra cosa, pues evidentemente se va a descubrir, ¿vale? Entonces la gracia pues es tratar de ser eso. Un poco discreto. Si por el contrario, en lugar de a Valdomero se le acusa a otro jugador porque no ha sabido defender su argumento o porque la gente no lo ha entendido, por lo que sea y se levanta la carta y se ve que evidentemente pues no es Valdomero, el que ha ganado esa ronda pues sería Valdomero, ¿vale? Entonces esas dos maneras tiene de ganar Valdomero. O bien si le pillan y sabe de qué palabras se está hablando o bien si se ha acusado a otro jugador que no es él. Bien. Y no tiene nada más. Así es de sencillito el juego. El juego tiene dos variantes, ¿vale? Si somos pocos jugadores, si somos muchos. En el caso de que seamos pocos, de que si somos... si somos tres, pues Valdomero tiene la oportunidad de acertar dos veces, ¿vale? Es decir, puede decir dos palabras. Y en el caso de ser, por ejemplo, de siete a ocho, que es el máximo de jugadores en el juego, lo que se hace es que se da la vuelta a la carta y Valdomero tendría que adivinar pues de manera encubierta, ¿vale? Sin saber... tratar de adivinar la palabra, sin saber evidentemente de qué... sin ver el elenco de opciones que hay. Bien. Entonces aquí pues le dificulta un poco, pero claro, para ello pues tiene siete palabras que han dicho el resto de los jugadores con las que puede tratar de adivinar lo que es. Entonces de esa manera se desarrolla el juego, ¿vale? Como veis es bastante sencillito. Sin embargo la cosa no queda aquí y aquí es donde llega para mí lo que es el plato estrella de este portero Valdomero y lo que le hace que sea un juego único, ¿vale? Y es este pedazo de libreto que tenemos aquí que como veis nos puede servir para anotar nuestras propias... nuestros propios chismes, ¿vale? Nuestros propios pues rumores de los que vamos a estar hablando. Entonces aquí las posibilidades del juego ya son infinitas, ¿vale? Aquí y totalmente personalizadas. Una cosa que suele cabrear bastante a la gente y que yo considero que es muy divertido y que si se toma con humor pues se puede echar unas risas es pues hacer un listado con los nombres de los jugadores, ¿vale? Esto acaba siendo bastante gracioso. Aunque seáis menos jugadores que los buzones que hay no pasa nada si podéis poner, por ejemplo, pues el nombre dos veces, ¿vale? De esta manera en lugar de tener pues 16 espacios pues tendríais que completarlo con 8 jugadores que perfectamente pues podría ser el grupo que estuvieses jugando, ¿vale? Hasta 8 jugadores. Y ya os digo que el nombre esté repetido pues realmente no pasa nada porque las combinaciones las va a dar la tarjetilla con los dados. Entonces suele ser bastante gracioso y suele dar bastantes piques porque evidentemente pues el concepto que tiene uno pues de otro jugador puede ser entendido por los demás o bueno pues puede haber bastantes discrepancias, ¿no? Y con ello pues le das un toque personal. Imaginaos pues por ejemplo que si no queréis poner el nombre de los jugadores podéis poner pues un recuerdo que hayáis tenido, ¿no? Por ejemplo pues las vacaciones del 2015 o las vacaciones que nos pegamos en Benidorm aquel verano o yo qué sé, la excursión a la nieve o el colegio, los compañeros de clase. Bueno, pues cualquier cosa que se os pase por la mente. Ya os digo, tenéis un montón de fichas, lo podéis personalizar completamente y eso pues va a ser la gracia del juego lo que le va a dar ese toque divertido y diferenciador. Y ya os digo que realmente merece la pena y bueno, pues si tenéis paciencia ya os digo, probadlo sobre todo con los nombres de los que estáis jugando con los compañeros que va a ser bastante divertido. Porque básicamente casi todos los grupos de amigos pues tenéis al que es al gruñón o al que es el listillo o el que es un poco más chulo o el tímido. Bueno, pues casi siempre serán todos los roles, ¿no? Pues en este caso ya os digo que suele funcionar bastante bien pero sobre todo pues eso hay que tomárselo con sentido del humor que hay que tener cuidado que no se enfade nadie que esas cosas a veces son un poco peligrosas. Pero bueno, esa es la oportunidad que nos da el portero Baldomero. Las experiencias que he tenido yo con esto pues ya os digo sobre todo con la de los nombres de los jugadores es muy divertido las risas son infinitas y puedes extrapolar esto a diferentes grupos de juegos porque ya os digo pues cambiar el nombre y bueno, aunque veis con todas las tarjetas que hay pues es bastante interesante. Así que nada más en cuanto a valoraciones es un juego que yo cuando juegas y has jugado otro juego de Zagatrus que es el Espía que se perdió que es un juego que personalmente me encanta bastante en las comparaciones se pueden hacer ¿vale? Porque hay un personaje que no sabe de qué temas está hablando pero el resto de jugadores sí. El portero Baldomero va un poco más allá ya os digo sobre todo por este blog que tenemos para poder escribir y es que en ese caso pues hace que las partidas sean diferentes y que la imaginación pues los límites les marque la imaginación ¿vale? poder ambientarla en diferentes contextos o pues todo eso hace que pues vaya a lo mejor sea un poco un poco más específico sea un poco más un poco más allá no obstante si tenéis poca imaginación o no os gusta eso pues la cantidad de cartas que tenéis es bastante ¿vale? Por eso es que tenéis un montón un montón de temas y básicamente es eso ya os digo porque es un juego que pienso que puede triunfar pues estas navidades es un juego muy social ¿vale? y el que se pueda personalizar con esto evidentemente lo hace que sea aún más social entonces perfectamente pues puedes salir a la mesa con la abuela con los niños bueno con toda la familia ya os digo que independientemente de que seáis jugones de que no sean jugones de que sea el primer juego de mesa que jueguen va a calar bastante bien es bastante recomendable funciona muy bien yo como siempre pues trato de probar todos los juegos siempre con un grupo más aguerrido de jugones y otra gente pues más más casual ¿no? tengo la suerte de que pueda a lo mejor probarlo con esos extremos y cuando un juego pues evidentemente funciona en ambos extremos es pues porque reúne todas las condiciones que hace pues ya os digo que pueda triunfar por ejemplo en la mesa de navidad ¿no? de esta noche buena así que nada más ya os digo una alternativa bastante interesante este portero baldomero un nuevo party con unos especificaciones pues que le vuelven bastante interesante y nada más creo que hasta aquí os puedo leer y como siempre pues si os ha quedado alguna duda ahí abajo tenéis el cajón de los comentarios donde podéis preguntar lo que queráis o bueno pues las experiencias que habéis tenido si habéis probado la variante que os he dicho de poner pues en los buzones los nombres de los jugadores y bueno pues me apuntáis a ver si ha habido alguien que se ha enfadado o bueno pues como como ha ido la partida así que bueno aparte nada más espero que os haya gustado este video reseña que os haya que os haya ayudado a haceros una idea de cómo funciona este portero baldomeno que ya como habéis visto es muy sencillito y nada más nos vemos en el siguiente video un saludo y hasta pronto y hasta pronto